Hola gente, yo soy Takumo y sea bienvenidos una vez más a Mega Man Powered Up. En el capítulo pasado vencimos a Yellow Devil y a, como me gusta llamarlo, la CPU. Y hoy nos enfrentamos a Copy Robb. Estamos cada vez más cerca de llegar a Willy. Pero esto no va a ser sencillo. Tengo 8 vidas. Perfecto. Bueno. Ah, creí que tenía 9, pero ya que... Ay, odio esta parte. A ver, tal vez... No voy a hablar nada en esto. Me voy a concentrar. Listo. Uf, es que la verdad no confío mucho en mi suerte. Porque cuando... Ya comprobé. Porque cuando grabo mi lado pro se va al carajo. Así que vamos a hacer esto rápido. 1, 2, 3... Y... 0. Saltamos. Uf. Papu. Ahí hay un corazoncito. Les voy a mostrar cómo agarrarlo. No se preocupen. Así, saltamos despacito. No choquen con los picos. Toda ayuda es útil. Pueden caer. Yo sé cómo caer justo arriba de esa bomba. Pero no quiero. Me bajo solamente para que se me recete el área. Y... 1, 2, 3... Listo. Puro miedo. Basta, ¿verdad, Mega Man? Uf, es que ya saben qué... Ya saben qué pasa aquí. Dios, es lo más rec... Lo más reciclado en los juegos de Mega Man. Uf. Estoy nervioso. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Bueno. Como pueden ver, hay unos extraños... ...teletransportadores. Y creo que mi micrófono está actuando mal. Espero que esté grabando mi voz. Así que vamos por acá. Un tronco. ¡Oro! Así que nos enfrentamos a clones mal hechos por Dr. Willy. Oh, madre mía. Tengo que concentrarme porque... Tengo muy poquitas vidas. Bueno, tengo el máximo. Pero si recordarán... Cuando me enfrentaba a estas idiotas, me mataban mínimo una vez. Y son ocho robots. Así que... No puedo perderme. No debo perder. Y como la debilidad... Voy a usar los poderes. Para ganarles más rápido. Pero como... Como Goodman... Es inútil. Es decir, no puedo usar el poder de Goodman. Obviamente. Para ganarle. Así que... Tendré que usar Probooster. Y hablar como loco. Ay, porque... Tengo que comentar esto. Jojolines. ¡Muñete Goodman! ¡Ya está! ¡Miren ya como me dejó! Ok, y ahora vamos al plan B. Como pongamos... A tener Goodman. Ya no sé dónde están todos. Así que intentaré ir en una forma en la que no me maten. Por ejemplo... A la paz. Así que vamos. Ahí está. Le rompimos una bomba. Muy bien. Le hacemos muy buena cantidad de daño. Así que... No hay... No hay... No hay mucho que temer. Vamos a matar su bomba gigante. De Goodman. ¡Y coño! Casi voy a que me mate. Ah, igual me pegó. Voy a tratar de explotar este robot chafa. ¿Por qué estos robots son chafas? Digo, son exactamente iguales. Pero... Eh. No dicen las mismas frases si se dan cuenta. Y parecen hologramas mal hechos. Pero no. Solo por eso nos logramas. Bueno, sigue Oliman. Y... Uno. ¡Uf! Hostia, Oliman. ¡Wow, wow, wow! Aquí hay que tener cuidado porque... Podemos... Podemos prender eso y anular nuestro ataque de fuego. ¡Ay, coño! ¿En serio voy a morir con Oliman? Nunca... En mi jodida vida he muerto con Oliman. Este video tal vez sea mucha, mucha edición. Por cierto, se nos resetean los poderes. Ahora, de una vez digo... Si muero varias veces... Voy a cortar. Es decir... Voy a... Me mata y le regreso justo después de que lo haya matado. Porque si voy a matar largo... Y eso no lo quiero. A ver... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Coño! ¡Madito! ¡Oliman! ¡Wow, wow, wow! Bueno, eso sirvió. ¡Ay, coño! Nunca había... Estoy nervioso porque la verdad nunca había tenido tantos problemas con estos idiotas. Bueno, ya un golpe más y muere. Ahora... ¡Oliman! Me ha matado. Digo, lo maté. Está carbonizado. Okidoki. Y ahora ese es el Eggman. No me siento lo suficientemente fuerte para ganarle al Eggman con esta cantidad de HP. Así que vamos con Eggman. Si las cosas están bien... Pasaré esto con 7 o 6 vidas. Porque estoy seguro que Goodman me va a matar. A ver... ¡Bum! Explosión. Dedo loco. Ah, bueno. Sí, hubiera aparecido esas cosas. ¿En serio? Sí, le pegué. Pingas. Pingas por dos. Pingas, pingas. ¡Pingas! Me ganó Eggman. ¡Pingas! Bueno. Remancha. No, esto no se queda así. Debería ir contra el Eggman o el Eggman o el Eggman o el Goodman porque tengo la chapea lleno. Pero no. Está dándome en mi orgullo. Y la verdad es que yo nunca pierdo muchas ideas en este nivel en difícil. Pero ahorita estoy como medio nervioso porque sé que me van a matar. La maldición de Let's Play. La maldición dice que no importa que tan pro seas en un juego. Cuando lo estés grabando, todo se va al carajo. Listo. ¿Lo ven? Apenas si me tocó. Vaya. Pero bueno. Ahora vamos a Portainman. Supongo que hay más gente que se lo pasa más épicamente esto, pero... No tengo excusas, solo que estoy un poco nervioso. Vamos, muévete. ¡Uhú! Vamos, ninja. Feo y... ¿Qué pedo conmigo disparar al otro lado? Bueno, lo pasé sin que me toque. Me gusta. Y ahora... Sigue... Eh, sigue Goodman. Vamos. Bueno, esto es lo raro. Se me cayó el micrófono, pero creo que no afecta mucho. No quiero volver a regrabar esto. Esto le hace daño. Pero bueno. Hacer el tiempo lento. Lo malo es que cuando caemos es muy difícil no caer con el tiempo lento. Así que... Puro booster. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pingas! ¡Pedado! Maldita cosa. Ya llevamos 8 minutos. ¿Ya lo ven? Según mi cronómetro... Llevamos 8 minutos. ¡Fuck! Vamos a hacer el tiempo lento. ¡Pingas! Y si hubiera usado el dash y lo tocaba, igual recibía daño. No sé qué es ven el problema. Y... Tame... Iba a decir Tame Down, pero también iba a decir Tame Up, así que... Bueno, iba a decir Tame Up. Pero quería decir Tame... Tame... ¡Ugh! Tame Down. ¡Ugh! Un momento. No es Tame Down, ¿verdad? ¿Cómo se mueve este poder? No lo sé. ¡Ah! Tame Slow. Ah, ok. Me equivoqué. Me puse... Dije Tiempo Abajo, en vez de Tiempo Lento. Ahora sí, muérete. ¡Uy! Ok. Agarré la esta de acá abajo. Sí. Bueno, me la rifo con Fireman. Aunque me va a matar a un toque o dos golpes y me mata. Yo digo que a uno y me mata. No sé cómo voy a editar esto, por las muertes, pero tal vez no esté tan mal. Me detengas. Ok. Esquiémoslo. Ah, es que el maldito se me acerca y lo usa sin llamaradas. Feas. ¿Lo ven? ¿Por qué te acercas, un bastardo? A ver. ¿Qué? ¿Qué? Doble KO. No me jodas Ahora la debida de Olliman es Heyman me encantaría mostrarlo Pero a la vez no porque Vamos a mostrar como Maldito sea con el Maldito triangulito Así Lo ven Pero no me considero Con la patinetita Así que a la antiguita Puro disparito No, es más fácil así cuando nos toman estas rocas Las dos rocas del nivel Uy No sé si mostró este movimiento Pero también puede destruir Las piedras en su nivel Que se ve ético cuando lo destruye Pero no lo hicimos en su momento Ay no lo vi Bueno ya muerte Ahora en teoría Ya debí haber ganado todos ¿No? Debí haberles ganado todos Debería No voy a cortar Este video va a quedar tal y cual Quiero que vean mis fails Listo No puedo creer No puedo creer que me hizo Un doble KO Épico doble KO Nada más me tocó La vez al dos veces Y se la cagué A ver ya muérete Maldito Oh Bueno ya era hora Ándale porque solo me quedan 7 Disparos 6 Corrijo Vengas Wow 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 Ahí está Ya llevamos 12 minutos Esto aún no acaba Así que vamos con cuidadito No me importa eso la verdad Así que Vamos Despacito Ya casi llegamos Vaya maldición Que es ese ruido Oye tal vez funcione Permite un momento gente Lamento esa interrupción Pero ahora si A lo que íbamos En serio No me gusta Como se está oyendo Mi micrófono Evita Emite un sonido extraño No sé si se Irá en la grabación Pero Espero que no A ver Listo Si Estamos casi Al 100 Casi Tendré que revisar La grabación A ver si no se escucha Ese error Espero que mínimo Se diga mi voz Porque una vez Me pasó en la que no se oía Mi voz Era porque Tenía mal Mal conectado Mi micrófono Wow Bueno Almero Parémonos Explota Ahora hacke aquí No, no me va a atacar Ahora me acerco Despacito Ahí Listo Wow 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 Bueno No joda Los veo Aquí Arriba Me mató Hijo de Bien Como pueden notar Por mis vidas El muy bastardo Me volvió a matar Tuve que hacer el tiempo Lento En serio Hoy no es media ¿Qué coño? ¿Ahora qué? Maldita sea Ya me voy a muchas veces ¿Ahora qué? ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? Te vio en esa aura Bueno Recuerdan que En los primeros videos Les dije Que si se pasaban Todo este juego En difícil Bueno Primero en fácil Lo normal Y luego en difícil Bueno Cuando se lo pasa En difícil Lo que hace El mega booster Que es equivalente Más fuerte Que el Por ejemplo Goodman Le hace Ataca a Bombman Y le hace Esa cantidad De fuerza de daño El mega booster Le hace eso Esa misma cantidad Y en mí No es la excepción Así que aquí vamos Es más fuerte que yo Es un clon Todavía más perfecto Y no Si estúpido patrón Lo odio ¿En serio Ya me va a matar? Tal vez no es un momento Feliz para Mí ¿Y saben qué es lo peor? Que si llego al Game of Thrones Tengo que repetir todo Si me dispara Estoy muerto No Yo brinqué a él ¿Qué pedo? Me la disparó Justo cuando iba Pasándola Les mostraré Mi control Chicos No, 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 no Configuración de control ¿Lo ven? Yo salto aquí Y disparo aquí En el triangulito Y en el siglo Pero No funciona como aceptar Cuando le pico Por su batalla A veces Así que bueno Es mi configuración A mí me gusta jugar así Voy morir así Wow 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 Me cago en este Mega Man Wow Creo que estoy muerto Este JT también Estoy muerto Oh, tal vez no Oh Este jefe No Hoy mueres Ok, ok, ok Porque yo no le hago Hago el mismo Cantidad de daño Ah, maldito Asustes No le hago nada A ver si tuviera yo Ok, no Nada Esto está muy cagado Usaré puras bombas Porque me gustan las bombas Siento que hacen más Siento que están más fuertes No que hacen la misma Wow Así que vamos Cambiamos Hagamos el tiempo lento Sí Tiempo lento Ya me jodí ¿Pero dónde me paró? Uff ¿Qué pedo conmigo? ¿En serio ya me Malikaka? ¿Qué pedo conmigo? No 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 Los veo aquí Me cago en tu padre Otro fail Seguir ¿Qué pedo? ¿Qué pedo conmigo? ¡Gracias! 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 ¡Después de 7000 muertes! ¡Lo logré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cállate, gente, aquí les vamos a dejar el video, por favor denle like y suscríbanse, me partí el culo en esta batalla, espero que les guste, bueno, yo soy Tokumo y nos vemos hasta la otra, en el posible gran final, adiós. Gracias por ver el video.